Cofidis, Loterías y Apuestas del Estado, AXA, El Pozo, Norauto, Aldi y Telefónica, patrocinadores del equipo paralímpico español les ofrecen paralímpicos. Récords y marcas mínimas en atletismo y natación, concentraciones del equipo nacional de judo y del de promesas de ciclismo, un autobús que recorre el centro de la península para conmemorar el 25º cumpleaños del Comité Paralímpico Español. El deporte paralímpico coge velocidad de crucero con la vista puesta en los Juegos de Tokio. Y aquí, en Paralímpicos, os lo vamos a contar todo. El judo para ciegos está sufriendo más que ninguna otra disciplina las consecuencias de la pandemia. Al ser un deporte de contacto puro, los judokas del equipo nacional han tenido que pasar varios meses entrenándose en solitario o combatiendo contra muñecos. Pero con la entrada en el 2021, también para ellos empezaron a cambiar las cosas. En enero ya tuvieron una concentración corta en Valencia, pero la que han terminado hace poco en el CAR de Madrid ha sido más larga e intensa y ha durado casi dos semanas. Aparte de volver un poco a la normalidad, de poder entrenar con los compañeros y de reunirnos todos después de un año que por las circunstancias que se han dado hemos tenido que parar, pues volviendo a ponernos a punto y con ganas e ilusión de seguir trabajando. Asistieron a la concentración cuatro chicos y una chica, los hermanos Daniel y Álvaro Gavilán, Borja Paísa, Sergio Ibáñez y Marta Arce. Todos se sometieron a un exhaustivo plan de entrenamiento de la técnica y la táctica, trabajando además contra judokas sin discapacidad del equipo nacional olímpico. Eso cada mañana durante casi tres horas. Y por la tarde, nada de descanso, trabajo físico en el gimnasio a base de pesas y circuitos de intensidad. Y es que tras un 2020 tan raro, los judokas de todo el mundo se jugarán sus plazas en las dos únicas competiciones de este año, una en mayo en Azerbaiyán y otra en junio en Gran Bretaña. Sergio Ibáñez, en menos de 66 kilos y Álvaro Gavilán en menos de 73, están situados ahora en las primeras plazas y de momento tienen su puesto asegurado en Tokio. Pero no pueden confiarse porque deberán ratificarlo en esas dos pruebas. El trabajo que no se ha hecho antes hay que hacerlo al final o si por circunstancias no ha ido del todo bien, pues hay que jugárselo ahora en estos dos últimos campeonatos o en mi caso consolidar la plaza. Yo ahora mismo estoy clasificado, pero tengo que hacer un buen papel en esas dos competiciones para asegurar la plaza. Pero hay fundadas esperanzas de lograr dos plazas más. Una podría ser para Marta Arce, una histórica del judo nacional, propietaria de tres medallas en juegos y que ha regresado con fuerza. Y la otra se la ganarán Borja Paísa o Daniel Gavilán. No los dos porque compiten en el mismo peso, menos de 60 kilos, y cada país puede presentar solo un deportista por categoría. Ellos desde luego están convencidos de conseguirlo. Y el trabajo duro continúa. El equipo nacional tiene previstas otras dos concentraciones en abril y mayo, poco antes de las fechas decisivas. Todo sea por mantener inalterado el prestigio del judo paralímpico español. Kim López superó el récord de España de peso. Sus 17-22 son también plusmarca mundial, aunque no ha sido homologada por la Federación Internacional. Por su parte, Winsdum Mikyugu batió el récord de 60 metros. Laura Rous hizo lo propio con el de jabalina y Daniel Pérez con el de salto de altura en pista cubierta. Y en el Grand Prix de Dubái, Miriam Martínez se llevó el oro y superó el récord nacional de peso, incluyendo la marca mínima B para los Juegos de Tokio. La Liga de Rugby en silla de ruedas regresó por todo lo alto y con sorpresa. Porque el Sevilla QR, debutante en la competición, ganó sus tres primeros partidos y se situó líder solitario del Grupo Centro Sur. El Grupo Norte, que también cuenta con cuatro equipos, comienza su competición el último fin de semana de febrero. El equipo Cofidis de Promesas Paralímpicas es un proyecto vivo y continuo que se renueva año a año. Ya ha cumplido casi tres temporadas y ha conseguido descubrir a varias grandes figuras para el equipo nacional. La última concentración que tuvo lugar en Madrid reunió a los seis jóvenes escogidos durante la segunda edición de las Jornadas Cofidis de ciclismo paralímpico que tuvieron lugar el pasado mes de septiembre. Empecé con el ciclismo adaptado el año pasado, en 2020, y obtuve buenos resultados en el Campeonato de España de pista y carretera y eso me permitió ir a las jornadas en septiembre y posteriormente formar parte del equipo Cofidis Promesas Paralímpicas. Participaron los cinco ciclistas escogidos en septiembre, Markel Alonso, Jaime Andrés, Javier González, Pau Navarro y Ander Albizu, más Juan Alberto Jiménez que venía de la edición anterior. La concentración tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad Camilo José Cela y en carreteras de la zona sur de Madrid. Duró tres días escasos pero fue muy completa. Los jóvenes ciclistas, dirigidos por la responsable del proyecto Begoña Luis, se entrenaron en carretera con una compañía muy especial. Luis Miguel García Marquina y Gonzalo García Abella, este último antiguo miembro del equipo de Promesas, rodaron con ellos y aportaron su experiencia con una interesante charla motivacional. Necesitamos más ciclistas en la alta competición y yo creo que con, creo o no, con este proyecto casi seguro que saldrán nuevas promesas o estrellas. Pero lógicamente no todo fue carretera. Los concentrados también se sometieron a profundas evaluaciones de fisioterapia para detectar hipotéticos factores de riesgo de lesión, además de programas de ejercicios con objetivo terapéutico. Siempre digo que cuando eres pequeño tienes muchos sueños y muchas metas y cuando vas creciendo pues esas metas se van acortando, pero la verdad es que nunca me esperé que fuese a estar dentro de este equipo. Y es que, como se trata de no parar nunca, de seguir mirando al futuro, la concentración de Madrid sirvió también para presentar a otras futuras estrellas aún más jóvenes. Los integrantes del Coffee Disk Kids, la cantera de la cantera. Se trata de ciclistas en edad infantil que de momento disfrutan con la bicicleta pero que sueñan con convertirse algún día en ganadores de medallas para España. Con una brillante victoria frente al Mideba a Extremadura, el Vidaideac de Bilbao afianzó su liderato en la Liga de Baloncesto en silla de ruedas con 12 victorias por una sola derrota. El Hace Gran Canaria ocupa ahora el segundo puesto a dos victorias. El favorito, Illunion, volvió a perder y no sale de mitad de la tabla. Teresa Perales e Íñigo Llopis, con sus marcas en 50 y 100 espalda, sellaron su participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio, mientras que Naya Zudaire logró una mínima B en 100 libre en el transcurso del sexto torneo internacional de natación adaptada que se disputó en Barcelona. Fue una competición inclusiva en la que participaron juntos nadadores con y sin discapacidad. Durante todo el mes de febrero y parte de marzo, los ciudadanos de Madrid capital y provincia y también de otras capitales de la zona centro, se han visto agradablemente sorprendidos ante un curioso bus vinilado y personalizado con grandes fotografías de las principales estrellas paralímpicas. Teresa Perales, Astrid Zina, Danica Verzaschi, David Casinos, Sarai Gascón o Ricardo Ten. En Madrid capital fue el alcalde, José Luis Martínez Almeida, el encargado de darle la bienvenida en la Plaza de Cibeles. Como elemento que debe impregnar a toda la sociedad, como instrumento de transmisión de valores y que al mismo tiempo respecto de las personas que tienen discapacidad lo que nos demuestran es que cualquier adversidad se puede superar. Como al fin y al cabo se trataba de dar a conocer a la ciudadanía la efemérides del cuarto de siglo del Comité Paralímpico Español, el autobús también lleva la imagen corporativa del CPE y la de los miembros del Plan ADOP, las empresas españolas que con sus ayudas hacen posible que los deportistas de alto nivel con discapacidad puedan prepararse de manera profesional para representar a España. El Comité cumple 25 años, un cuarto de siglo, consiguiendo sueños gracias a deportistas, mujeres y hombres con discapacidad que lo han hecho posible. En el acto, sencillo e íntimo, llevado a cabo con todas las medidas de seguridad propias de la pandemia, estuvieron presentes también algunos grandes deportistas paralímpicos y olímpicos como la jugadora de balonmano, Eli Pinedo, o el jugador de baloncesto en silla de ruedas, Daniel Sticks. La resiliencia es la capacidad humana de ser capaz de levantarnos después de habernos caído. Y este es simplemente uno de los muchos valores que representa el Comité Paralímpico. Y mientras tanto, el bus paralímpicos 25 años sigue llevando a todos los ciudadanos un mensaje de superación y esfuerzo, y los valores propios del deporte paralímpico. Además de recorrer varias veces las calles y plazas más emblemáticas de la capital, ya ha pasado por Leganés, Fuenlabrada, Pozuelo, Parla, Toledo, Torrejón o Alcobendas, y aún le quedan las visitas a Guadalajara y Móstoles. Cofidis, loterías y apuestas del Estado, AXA, El Pozo, Norauto, Aldi y Telefónica, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido paralímpicos.